La paz de Dios, amados hermanos. Un placer volver a estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Nuestro deseo que en este y todos los días el Señor derrame lluvia de bendiciones a sus familias. Te voy a invitar para que juntos oremos y pidamos la existencia del Espíritu Santo en este momento. Padre bendito y glorioso. En este momento nos acercamos a ti, Señor, pidiendo tu asistencia divina. Que tú seas el que ministre en este momento en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales en este momento. Bendice de una manera especial a cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo pedimos tu asistencia divina. Amén. Continuaremos con el temario general, modelos bíblicos familiares. Te voy a invitar para que juntos leamos la palabra de Dios en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Nuestro tema semanal es comunidad igualitaria. La palabra de Dios dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y una copa, ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. En la verdad bíblica encontramos que la palabra de Dios nos enseña que poseer bienes más allá de lo que legítimamente corresponde es pecado. Nuestra verdad bíblica aplicada nos dice que la palabra de Dios nos enseña que la falta de igualdad en una comunidad provoca complejos tanto de superioridad como inferioridad, y eso no es bueno. Una tribu en África tenía este dicho, el niño de barriga llena le dice al niño de barriga vacía, debes reírte. Y nosotros nos preguntamos, ¿puede un niño ser feliz si no tiene que comer? Por supuesto que no. Por eso nuestra congregación debe de ser igualitaria. Debemos participar en una comunidad justa. ¿Puede el evangelio lograr la igualdad en una comunidad? En Hechos 2.43 al 47 nos dice, Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes en la necesidad de cada uno, perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El evangelio, amado hermano, inició su historia con una comunidad igualitaria. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¡Qué hermoso! La diversidad de los cristianos primitivos que el Espíritu Santo integró a una comunidad justa, tanto en lo material como en lo espiritual. Una comunidad justa es donde hay un solo corazón y una alma en común. Con un mismo sentir, es lo que se requiere de la iglesia para que el mundo crea en quien nosotros hemos creído. Nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. El autor de la comunidad justa, ¿quién es? Dice Josué 14, 7 al 9. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Moisés juro diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste, siguiendo a Jehová, mi Dios. El autor de la comunidad justa, ¿quién es? Dios, así que amado hermano, sigámoslo a él, como lo hizo Josué. Es el hombre quien puede influir para el bien de una comunidad en donde no haya distinción de raza o condición social, sino bendición en unidad. Nosotros somos responsables de poder influir para el bien de una comunidad. para influir en bien de la comunidad en la que tú te encuentres en este momento, ya sea en una condición social o sea en una condición espiritual. Si no hay bendición en unidad, pues nuestro propósito no tiene ningún sentido. El pueblo de Israel no era uniforme, sino diverso en todo. Sin embargo, eso no influenció o influyó en Josué, porque Josué siguió a Dios. Y siguiendo al Señor, logró introducir al pueblo de Israel a esa tierra prometida. Tenemos un ejemplo claro de una comunidad justa o igualitaria. Encontramos en la palabra de Dios, es la iglesia de Tesalónica. En primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3, nos dicen, Dios, damos siempre gracias a Dios por todo, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos el testimonio de una iglesia que vivía en esa igualdad. Era una iglesia justa, una comunidad igualitaria. El testimonio del apóstol Pablo resalta la fe, el trabajo y el amor por el Señor en su obra. El mismo apóstol en primera de Tesalonicenses 1, 9, da testimonio de ello diciendo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo habla de la conversión de los tesalonicenses de la idolatría a servir a Dios y a esperar la segunda venida del Señor Jesucristo. Que hermoso que también nosotros como cristianos que vivimos en una comunidad justa, podamos dar ese testimonio de esa fe, de ese amor al servicio, a la obra de Dios. El camino más excelente para lograr una comunidad igualitaria o justa, lo encontramos en la palabra de Dios. Dice, procurar pues los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelente. Si el amor en una comunidad, lo demás no sirve. Si nosotros no tenemos amor, nos sirve todo lo que nosotros hagamos. Primera de Corintios nos da un ejemplo. Dice, Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a hacerme tal que resuena o símbolo que retine. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Una comunidad puede haber lenguas, profecía, ciencia, pero sin amor no será una comunidad justa. La obra social sin amor, aunque sea espectacular, no sirve de nada en el reino espiritual. El amor es un ingrediente esencial en la comunidad cristiana. Si no tenemos amor, amados hermanos, nada sirve que hablemos lenguas, profecía, ciencia, porque el amor es la base fundamental de la obra del Señor. El amor es un ingrediente esencial en la comunidad cristiana, porque nos dice su palabra que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es cautencioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, pero el amor permanecerá. Qué hermoso ser esa comunidad, esa iglesia justa, que manifiesta el amor en todos los sentidos, el amor en ese sufrimiento, el amor en esa benignidad, en esa envidia que no lo existe. La capacidad que proporciona el amor a los miembros de la iglesia, de una comunidad familiar o eclesial, les permite soportar defectos, miserias y ataques de los demás, y vencer el mal. Si estamos viviendo el amor, no vamos a ver los errores de los demás, no vamos a ver esos defectos. Aún si nos atacan, nada sucederá, simplemente perdonaremos. Lo que más destruye a una sociedad espiritual son los celos por el éxito ajeno. Es la prueba de fuego para vencer el amor. Si se superan los celos, habrá una comunidad vencedora. Yo he escuchado en nuestras congregaciones que se habla mucho de ese celo ministerial. Si nosotros vivimos en amor, no existe ese tal celo ministerial porque un hermano está prosperando en ese ministerio. Si existe el amor, no existe ese celo por el éxito de los demás. El amor debe de ser sin fingimiento. Y ese amor sin fingimiento hará justa a la comunidad. Se manifestará ese amor. La palabra de Dios nos lo dice, que el amor sea sin fingimiento, que aborrezcamos lo malo, que sigamos lo bueno, que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal. Que nosotros manifestemos ese amor con diligencia y nos lo dice que en lo que requiere diligencia, que no seamos perezosos, que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, que estemos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecimos a los que nos persiguen. Bendecid y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan. Lloremos con los que lloran. Permanezcamos unánimes entre nosotros. No seamos altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Si no dejas lugar al Señor, porque escrito está, mía es la venganza. Él dice, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviera hambre, daré de comer. Y si tuviera sed, darle de beber. Porque haciendo esto, ascoas de fuego amontonarán. Amado hermano, manifestemos ese amor en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra colonia. Seamos testigos, demos un testimonio fiel del amor verdadero de nuestro Señor. Si nosotros asociamos este pasaje con Primera de Corintios 13, nos mostrará un panorama perfecto de una comunidad conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Seremos una sociedad perfecta y justa, donde no existen problemas, donde todo es armonía. Qué hermoso, qué hermoso que podamos experimentarlo, que podamos vivirlo, pero tengamos bien presente que sin el Señor Jesucristo, esto no es posible. Porque es importante que nosotros experimentemos primeramente el amor, el amor del Señor, pero que también sepamos nosotros demostrarlo hacia los demás, que también podamos nosotros transmitir este amor del Señor, que está en nuestro corazón y en nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestra familia, que podamos transmitir ese amor a los demás, para que podamos poder ser esa sociedad justa y perfecta, que es lo que el Señor quiere de su iglesia, es lo que el Señor está reclamando de nosotros. Así que si nosotros, como miembros de una iglesia, una congregación que vive y manifiesta la igualdad de nuestro Señor, también nosotros debemos enseñar como padre a nuestros hijos, a ser igualitarios, a que sean justos, ya que la palabra de Dios que es viva y eficaz, puede conducirlos a una buena obra. Como padres de una comunidad cristiana, debemos de seguir esas líneas perfectas que están trazadas para que individual o colectivamente vivamos sanamente y en reposo. El Señor nos pide que nos volvamos y que busquemos vivir esa igualdad, que seamos justos delante del Señor. El Señor quiere que cada uno formemos parte de esa comunidad igualitaria. Pidámosle al Señor en este día y dígamosle que como familia y como iglesia, por la fe, el trabajo y el amor por su obra, podamos ser igualitarios. Que cada uno de nosotros podamos seguir ese ejemplo, que Él nos trazó de esa igualdad, de esa justicia y de ese amor. Así que oremos y dígamosle al Señor, aquí estamos, oh Señor. Aquí está nuestra familia. Tú nos estás reclamando, Señor, que como comunidad cristiana, como iglesia, como familia, Señor, podamos manifestar esa igualdad, esa justicia, que seamos justos, Señor, que podamos manifestar ese amor misericordioso. Gracias, Padre bendito. Enséñanos, oh Dios, como padres, para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos esa justicia, ese amor, y esa igualdad, Señor bendito y glorioso. Que exista ese amor por los demás, por el necesitado. Quita toda envidia, todo celo que hay, Señor bendito y glorioso. Toda barrera que está impidiendo que podamos ser esa comunidad, Señor, justa y perfecta delante de ti, Señor. Que cada uno, Padre bendito, podamos hacerlo, Señor, conforme a lo que tú nos llamas y a lo que tú nos pides, oh Dios. Toma en tus manos, Señor, a cada familia. Toma en tus manos, Señor, a nuestra iglesia inicial. En muchas ocasiones, Señor, nosotros no hemos demostrado este amor que tú pides, Señor bendito, ayúdanos para que podamos serlo. Que ya no haya, Señor, ese sentir que no manifestamos el amor los unos a los otros, oh Señor. Nuestras familias, que como padres seamos esos padres donde manifestamos este amor a nuestros hijos, a la esposa, Señor. Que como cristianos podamos manifestar este amor en nuestra comunidad, en nuestra Colombia, Señor. Para que ellos también crean en ti, Señor. En ti, oh Señor Jesucristo. Sí, Señor, ayúdanos para poder, Señor, por esa fe que tenemos en ti, el trabajo y el amor, Señor, que podamos manifestar esta justicia, Señor. Gracias te damos, Padre bendito y glorioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Vamos nosotros a darle gracias a Dios por este momento que nos permite estar delante de él y escuchar su palabra. Oremos también por aquella persona que tú sabes que no ha recibido esa manifestación del amor de nuestro Dios, esa necesidad que pudiese tener. Padre bendito y glorioso, te damos gracias en este momento porque tú una vez más nos pides, Señor, que manifestemos el amor, la justicia y la misericordia, Señor. Te pedimos por esas personas, Señor, que están alejadas de ti porque han sido lastimadas o porque no sienten que han recibido ese amor igualitario o ese trato igualitario. Bendito, Señor. Te pedimos por aquella persona que está sufriendo, Señor, que tiene una necesidad, que está en una cama de hospital, que está postrado en casa, Señor. Ten misericordia y soluciona todo problema. Provee en toda necesidad, Padre bendito y glorioso. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Cada uno de nosotros podemos manifestar como el Rey David, con todo nuestro corazón, Señor, confiando plenamente en tu palabra. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposos me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adérezame esa delante de mí en presencia a mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, amado hermano, que el Señor te bendiga.